El Congreso ha reprogramado, para hoy tenía sesión la Comisión Permanente. La Comisión Permanente iba a aprobar el informe final, que es el paso penúltimo de la acusación constitucional por traición a la patria contra el presidente Castillo. Debía ir su abogado, si quería el presidente podía ir también. Después de la audiencia del día de hoy o de la sesión del día de hoy, la Comisión Permanente quedaba expedita para aprobar o desaprobar la acusación. Si aprobaba, solicitaba que la subcomisión designe uno o dos congresistas que en el siguiente pleno, una semana, dos semanas, tres semanas, plantee el asunto de la acusación y ahí probablemente se pueda votar y ver si se aprueba o no se aprueba. Por eso digo penúltimo paso. Bueno, se suspendió. No hay eso hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El presidente de la República envió una carta a la Comisión Permanente y le dijo que se reprograme porque tenía algunas cosas en el marco de su derecho a la defensa, cosa que por supuesto está bien. Hay que respetar el derecho a la defensa. La del presidente y la de cualquier ciudad. Y el Congreso ha dicho, ok, perfecto, reprogramamos, venga presidente, levante toda la información que quiera, lea porque es lo que ha pedido, leer el informe de la subcomisión. Y el día viernes hay la audiencia de la, perdón, la sesión en la Comisión Permanente y si quiere usted se presenta o se presenta a su abogado. Así que no hay Comisión Permanente hoy para revisar este tema. 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 Gracias por ver el video.